Ahora viene lo bueno Ahora va a cantar con ustedes El hombre que abre la boca y lo que sale es gasolina Pero lo va a poner a gozar Este si lo va a poner a gozar Porque tenemos un numero muy especial para ustedes Y dice así Original Brutal Style es el Azteca Club 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 Respiro humo antes de grabar Que se exhala cuando empieza mi compás Que me muere en cada bombo y resucito en cada clap Lo hago por amor al arte y cada parte dice rap He visto como vienen y como van Expreso las millas de mi sportswap Hago magia con el disterman como Pippen y Jordan Y decaer en la consola Hacemos esta riata pa' que la arena se mate sola No se de notas ni de compases Se de mis compas y se les nota que son de calle Con sobrepeso pero estoy en forma Yo solo tengo cuadros en mis hojas Seré muy noble o muy tonto por eso corría mi novia Voy al que me apoya y al que no como pelota se me bota No soy hermos guante pero sumo los guantes Es mi turno al vare Le pego y el esférico está en el aire Si me escuchas bien si no también yo lo hago por tener a gusto a mi ser Ves que me aviento un desestrés cada viernes con mi ex y le pregunto a su vato Que se siente que cambiamos el papel Comienza en esas piezas que forman en mi cabeza Estresa la desestresa que cargo en esta derecha Mézclame con la pista Yo sigo por esta línea Si tomo iniciativa de tirar saliva Respeto a la tierra mía Manos arriba Iba con la rima y me quedo desidia Y por qué lo haces por perderme en este ritmo todo el día Grite ventricula pero nunca me discuta Articula la locura pura que ha de mi escritura Mientras que mi mente la procura Que mis dedos bailen con la pluma En un tono bien certero como corrido de cerro Me dicen impacto y me presento Nadie me conoce pero sueno de regreso MC tira la toalla técnica que mala maña MC tira la toalla técnica que mala maña Póngase bien trucha que las 1200 están en llamas Así suena esto Desde la técnica estudio Para mi familia Azteca clan El Jackmaster, el Bombi El Sinner y el Drick Por cada hermano que me dio la mano Soy ese de los tres cráneos en el brazo Original Brutal Style es el Azteca clan 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 El Azteca借 coal